estás en busca de adquirir una casa te traemos este viernes 26 de marzo a partir de la 9 de la mañana estaremos de open house en esta propiedad para que tú puedas venir con tu familia puedas venir a ver esta propiedad puedes venir a recorrer la propiedad y de igual manera tener un contacto directo con lo que es la casa y el área de terreno de esta propiedad puedes venir a conocer las diferentes vías de acceso que conllevan hasta la propiedad y de igual manera te conectan con la ciudad de masaya o bien los diferentes departamentos del país estaremos recibiendo a todo nuestro futuro inversionista o que deseen adquirir esta casa sin ningún compromiso de igual manera nuestro personal estará atento y con disponibilidad de brindarte toda la información que tú requieras de igual manera presentarte lo que es documentación en regla de la propiedad para que tú puedas ver a lo que vas a invertir te estamos dando un pequeño recorrido saliendo de lo que es en una de las principales vías de la ciudad de masaya en la cual tú puedes ubicarte y guiarte para llegar hasta la propiedad si un dado caso tú no logras ubicarte o dar con la propiedad en la descripción te dejo el enlace de la ubicación en tiempo real para que tú puedas llegar hasta la propiedad esta es una propiedad que tiene una extensión de 2500 baras cuadrada con una superficie plana y con un área totalmente cerrada y privada cuenta con lo que es un medio muro perimetral con lo maya ciclón como se conoce en nicaragua cuenta con lo que es su portón principal de acceso y sus mudo en lo que es en la parte frontal de la propiedad la casa tiene una extensión de construcción de 110 metros cuadrados cuenta con lo que son tres amplias y cómodas habitaciones 1.5 baños área de visita área de sala comedor área de cocina área de lavado y secado cuenta con lo que es un amplio patio en la parte trasera de la propiedad de igual manera cuenta con lo que son los servicios básicos energía eléctrica y agua potable es indispensable tienes lo que es acceso a señal de telefonía tv e internet si es de tu interés estaremos este viernes recibiendo a todos nuestros futuros inversionistas a partir de las 9 de la mañana en la propiedad tendremos un alegre open house durante todo el día y de igual manera te estaremos brindando otras opciones disponibles que contamos en nuestro catálogo digital te dejo el enlace para que puedas descargar el catálogo y de igual manera suscríbete a nuestras plataformas digitales para que tú estés al pendiente de las ofertas que a diario estamos actualizando te esperamos el día viernes 26 de marzo a partir de las 9 de la mañana para que puedas venir a recorrer la propiedad puedas tener un contacto directo con la propiedad puedas ver todo lo que le rodea y de igual manera tener una ubicación precisa y los diferentes accesos que te llevan hasta la propiedad ya en el vídeo estamos retornando lo que es a la entrada principal de la propiedad como puedes ver tienes acceso permanente en vehículo este es el punto que conecta la circunvalación con la rotonda las flores y la rotonda en indir y de aquí ya estás a unos cinco minutos en vehículo hasta llegar a la propiedad de igual manera te dejo en la descripción el enlace para que tú puedas ubicarte a través de el mapa en tiempo real y puedas llegar hasta la propiedad te esperamos el día viernes 26 de marzo a partir de las 9 de la mañana para que puedas venir y recorrer toda la propiedad personalmente de igual manera estaremos transmitiendo en nuestras plataformas digitales el vídeo en vivo recorriendo toda la propiedad y si ya es de tu interés y tú puedes que estás fuera de nicaragua y tú deseas adquirir esta casa te dejo los contactos que tú puedes contactarme personalmente podemos agendar una cita con algún familiar tuyo o tu asesor legal acá en nicaragua para mostrarte toda la documentación de la propiedad es una excelente oportunidad de inversión está en un excelente precio el precio de esta propiedad actualmente es de 65 mil dólares lo cual puede negociarse de acuerdo al interés que tú tengas al adquirir esta casa su precio está por un 30 por ciento debajo de su precio real es una excelente propiedad la casa no pasa los tres años de construcción y está en óptimas condiciones para evitarse y vivir tranquilo y confortablemente alejado del bullicio y en una zona que se caracteriza por un clima muy agradable y muy fresco todo el año estás invitado para el open house este viernes a partir de las nueve de la mañana para que puedas venir a ver la propiedad sin ningún compromiso y de igual manera tener una referencia a lo que vas a adquirir te esperamos esperamos que sea de tu grato de agrado y no olvides compartir este vídeo y suscribirte en esta plataforma digital super ganga una casa en 65 mil dólares precio negociable en masaya estaremos en open house este viernes a partir de las nueve de la mañana recibiendo a todo el cliente que desee ver la propiedad personalmente y en sitio deseas adquirir o deseas asistir al evento me puede contactar a los teléfonos de igual manera poder guiarte y asesorarte para adquirir esta propiedad si no puedes ubicarte para llegar a la propiedad te dejo el enlace en tiempo real para que tú puedas tener el acceso y ubicarte con una ruta de google map